Saludarles y de que estén esta noche con nosotros, una noche especial como son todas las noches en esta su discoteca de la caribiana de su hotel Meliá Puerto la Cruz. Continuando con nuestras exitosas presentaciones de todos los fines de semana para que pasen un momento diferente. Quiero primero que todo saludar a todas las chicas bellas, el aplauso es para ellas y además a todas esas chicas que se llamen Carmen, que hoy están en su día, felicitaciones. También quiero felicitar a un amigo y asiduo asistente a esta discoteca como lo es Manuel Gómez, quien está de cumpleaños. Un saludo y a todas las personas que están de cumpleaños. Otra celebración en esta discoteca es la de nuestros queridos amigos de Beneven, Ricardo y Fanny, quien están cumpliendo, celebrando su sexto aniversario de bodas. Y además el aplauso para todos ustedes que están compartiendo esta noche con nosotros. Quiero anunciar que al finalizar el show de nuestros artistas invitados de esta noche, como lo son estas dos grandes estrellas, Gina y Agni, estaremos bautizando su último LP con primicia, porque todavía no ha salido a la venta. Permítanme mostrárselo. Este es el último LP de Gina y Agni y al final del show estaremos bautizándolo. Quiero saludar a unas personas que nos acompañan y que estarán en el bautizo con nosotros. El destacado pintor José Campos Vizcardi, que nos acompaña. José Ferrer, Degnis Tineo, representante del sindicato de radio y televisión. Julio Martínez, jefe de seguridad del Hotel Meliá, Puerto la Cruz. Oscar Vázquez Chacón, nuestro comandante. Marcos López y Fernando Sola, jefe de la administración del Hotel Meliá, Puerto la Cruz. Y quiero una vez más pedir públicamente un aplauso, pero muy fuerte, para toda la gente del Meliá, Puerto la Cruz. Y no me canso de repetirlo, que ha ayudado, pero un apoyo total al artista nacional, de parte de todos los artistas nacionales. Y en el mío propio, un aplauso para el señor Fernando Sola. Quiero también agradecer y felicitar, muy sinceramente, casi nunca lo hago, a nuestro coordinador técnico, Carlitos Llanes. Que está allá detrás de la cabina y que nunca lo vemos. Esta es una noche especial, sinceramente, como también lo son todos ustedes, gente especial, gente amiga. Y hoy seguimos con los saludos. En nombre del Hotel Meliá, Puerto la Cruz, en el mío propio, en el nombre de todos los artistas, a nuestro gran productor, Mario Tepedino. Quiero decirles que Gina y Acne, con primicia para todos ustedes aquí en Puerto la Cruz, ya que Acne es sanzuadiguiente, nació en Santo Meo, así que es de nosotros, se dan cuenta. Producción nacional, estarán partiendo el día 4, una gira internacional que comenzará en Israel, y estarán grabando programas de televisión, donde también se presentó nuestro José Luis Rodríguez. Así que esta noche, con el apoyo de todos ustedes, Gina y Acne se sentirán sinceramente ayudados por todos nosotros. Señoras y señores, sinceramente, de Gina y Acne, yo no tengo mucho que decir, ya ustedes lo conocen, con su primer LP, donde estuvo poco a poco, y todas esas canciones tan lindas y tan bellas. En poquísimo tiempo, han llegado bastante lejos, y de verdad, que lo vamos a seguir apoyando, porque son muy buenos. No necesitan ningún tipo de comentario. Ante ustedes quedan esos dos grandes artistas, Gina y Acne. Y esto se llama A Sangre y Fuego. Yo te quise así, pura y sencilla, maquillada de naturaleza, y me enamoré de tu belleza, a través de tu alma cristalina. Yo te quise así, casi silvestre, como baja el viento donde quiera, para que tu pecho me envolviera, con su olor a sol, tierra y madera. Me perdi mi triunfo, mi viento, hasta el fondo mismo de tu aliento. Yo tuve el valor, yo tuve el valor y el miedo, de quererte amor, a sangre y fuego. A ver, tú y yo inventamos el amor, que es la sangre y fuego. Te quise salvaje como el río, que en amor crecido me arrastraste, no encontraste donde desbordarte, y por lecho usaste el cuerpo mío. Yo te quise así, así te quiero, y por beber tu amor sigo sediento. Si me equivoqué, no me arrepiento, porque como a Dios, así te quiero. Me veí tu voz, te viento, hasta el fondo mismo de tu aliento. Yo tuve el valor y el miedo, de quererte amor, a sangre y fuego. A ver, siempre a sangre y fuego. Tú y yo inventamos el amor, que es la sangre y fuego. El amor, es sangre, fuego y pasión, el amor es bello. Tú y yo inventamos el amor Esa sangre y fuego El amor, la sangre, fuego y pasión Que chévere, gracias Buenas noches Gracias Muy buenas noches De verdad, que chévere De verdad, un placer gigante Es un placer muy grande estar acá y ver Cómo dicen que este país no es joven Mira esto Qué lindo De verdad que sí, muchas gracias